Una de las obras que estoy presentando en conjeturas se titula La Voz del Interior. El título es un poco como una cita jocosa a lo que es el diario de Córdoba, pero también como una suerte de lucubración sobre la idea de ponerse en contacto con esa voz interna o de comunicarse con uno mismo o de llegar a cierto grado de introspección, como si uno pudiera mantener una suerte de diálogo con el interior de uno mismo. Y para eso trabajé a partir de esta suerte de artefacto de comunicación que fantasiosamente tiene el objetivo de que el público pueda comunicarse con sus ancestros a través de medios domésticos. Hay una flor de ducha que asemeja a lo que sería un micrófono y la voz finalmente sale a través de lo que es una bocina de fonógrafo atravesando tres jarrones de tres materialidades distintas que a la vez son tres jarrones que heredé de mi propia familia. Por un lado aparece un jarrón que es un jarrón de cerámica de barro cocido que pertenecía a mis bisabuelos, hay un jarrón de porcelana que estaba en la casa de mis abuelos y finalmente una especie de maceta de fibrocemento que estaba en la casa de mis padres. De esa manera, también con cierto humor, la obra parece estar ofreciendo una suerte de economía de las equivalencias entre distintas materialidades y narrando una suerte de historia familiar de esplendor y de decadencia, de ascenso social y de caída a través de estos materiales más elevados y más plebeyos. Dentro de la misma familia de obras que es la escultura La Voz del Interior pertenecen estos dos collages de gran formato titulados Recursos Humanos y nuevamente el tema de la herencia, de las herencias culturales, del legado cultural cumplen un rol importante. En este caso trabajé a partir de unas enciclopedias que encontré también en la casa de mis abuelos. Ordenadas en una suerte de grilla neoplasticista con una cita a Mondrian un poco con este proyecto modernista que existió durante las vanguardias de principios del siglo XX de llegar a una síntesis total de la historia humana. En el caso de Mondrian, en esta grilla ortogonal que representa el encuentro entre el universo de lo vertical que representaría una energía celestial, lo horizontal, es decir, lo terrenal, y los tres colores primarios. Un poco empapado bajo ese mismo espíritu, trabajé a partir de estos recortes enciclopédicos que apuntan, digamos, a una síntesis homogenizadora similar que es generar un compendio de la historia de la humanidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!